La idea es trabajar a partir de las cátedras con la inserción de las alumnas en un segundo año, alumnas y alumnos en un segundo año en, digamos, comunidades donde solicitan estas colaboraciones. Esta es la primera vez que trabajamos con la Escuela Santa Eufrasia en nivel inicial, secundario y primario también. Y en este caso estamos desarrollando un taller, digamos, posterior al trabajo de alumnas que han venido a observar y a trabajar en la sala para poder, digamos, trabajar todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo. Parten de observar, de encuestas a papás y en función de lo que los papás saben y quieren contar, hacemos trabajitos de devolución y, digamos, reforzamos algunos conceptos que vienen muy bien para la crianza de sus hijos. ¿Cuál es el objetivo que ustedes persiguen a través de esta iniciativa teniendo en cuenta que ya hace muchos años que la implementan? La respuesta a la convocatoria suele ser la misma, es diferente, si uno pudiese hacer un trabajo comparativo, digamos, en lo que va de la puesta en marcha. Nos llama la atención que cuando convocamos, al menos las dos veces, tres que fue así a papás, y sobre todo de nivel inicial, vienen muchos. Se ve que hay realmente un interés o al menos preguntas y cuestiones de cómo voy criando a mis hijos desde estos comienzos, que son los primeros años de escolaridad. A través del juego, a través de talleres, a través de, digamos, diferentes expresiones, la convocatoria siempre tiene una muy buena respuesta. Y nos viene muy bien y nos parece que es excelente también para los alumnos que empiezan a tener inserción, diríamos, son sus primeros pasos por prácticas. Entonces, bueno, surgen de ellos y, digamos, la devolución es para los papás y la gente de las escuelas, los centros que nos reciben. Concluida esta etapa, ¿cómo continúa la actividad? Esto se renueva año a año. Nosotros firmamos ciertos acuerdos, trabajamos con Higueras, con Río Cuarto, con el SIC del Obrero, y, bueno, si el interés se mantiene, el año siguiente volvemos, con dos materias que son referidas a las neurociencias, que, digamos, es un tema de interés del momento.